El mundo Te olvidaste que vas a arreglar el mundo Te olvidaste todo Es que estas viejo Probablemente Estoy demasiado joven Es por eso que muchas veces me turbo con la creación Confundo muchas cosas A veces quiero ser quien soy Y otras veces No, pues no puedo ser quien soy No realizaría nada, nada, absoluto Pienso que Tengo que tener poderes Y esos poderes Lo estoy imaginando ahora mismo Me voy a comer una lechuza muerta Porque escuché a mi abuelo que comiéndose una lechuza muerta Uno va a tener poderes mágicos Y no hay más Voy en busca de la lechuza Algún día la pillaré Y no hay más Tengo que hacer esa lechuza muerta